Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a estudiar las mitocondrias, importantísimas, ya saben, las productoras del ATP de la energía de la célula. En este video hablaremos sobre su estructura, sus funciones y su oscuro secreto. Para atrapar su atención, les contaré que las células no tienen información para fabricar nuevas mitocondrias. Las mitocondrias se dividen por sí mismas. Cuando las células se dividen en partes entre dos, las células hijas se despierten las hijas y así se llevan, así ya llevan millones y millones de años, hasta estar presentes en cada ser vivo, el cariota o el aeróbico. Si fuera un microorganismo podríamos decir que la especie más exitosa que ha habido, pero no, pero no, no, no aves. ¿Por qué esta estructura en la mayoría de las pistas? La membrana externa es parecida a la célula existente, es bastante permeable que el citoplasma, porque tiene dos foros y canales como este, la membrana interna, muy rica en proteína, bastante impermeable. Solo para atravesar, solo pasa a través de ellas, sus proteínas permiten, además, la membrana interna tiene como forma de formular pliegues, pues en esos pliegues se les llama crestas mitocondriales y en las membranas de las crestas mitocondriales hay proteínas productoras de energía, proteínas de energía, son las que descargadas de las plantillas, es esta, el TP, esta es la que finalmente sintetiza. Luego la veremos, entre las dos membranas externa impermeable, tenemos el espacio intermembranoso, con un líquido bastante parecido al citoplasma. En el interior de la matriz mitocondrial es donde ocurre la mayoría de las reacciones importantes que ocurren en la mitocondria. Es un líquido que contiene los elementos más importantes de la mitocondria y a las enzimas, per, moléculas orgánicas para extraer su energía, es lo que hace la mitocondria. También, y esto es muy interesante, tiene cromosomas circulares, que es el que contiene la información para que la mitocondria se divide y cumpla sus funciones y sus cromosomas circulares. Y además se tiene el ARN que se haya producido a partir del ADN de ese cromosoma en las enzimas que trabajan con el ADN. Y ribosomas propios, ribosomas 55 en 5S, propios de la mitocondria. Son ribosomas que no fabrican células para la mitocondria, sino la mitocondria para sí misma. Estos son parecidos a los de las células eucariotas, de las células eucariotas en las que están. Estos siete elementos son los más importantes que veremos o cuando describamos o cuando dibujemos la mitocondria. Preparados para conocer cómo funciona la mitocondria, cómo sintetiza el ATP, vamos para allá. Las rutas, los procesos concretos los estudiaremos en detalle en el tema del catabolismo, en el catabolismo de las reacciones producidas de energía. Pero atención, los principales procesos que ocurren en la mitocondria son tres. Los ciclos de Krebs y la beta-oxidación y de los ácidos gráceos, que ocurren en la matriz mitocondrial y la fosforilización oxidativa. Ocurren las cadenas de transporte de electrones que hay en las crestas mitocondriales, en los pliegues de la membrana interna de mitocondrial. Los procesos que ocurren en la matriz mitocondrial, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos, lo que hacen arrancar los electrones, oxidar, que oxidar es eso, arrancar electrones, moléculas orgánicas que las células hayan ingerido, a la vez las van rompiendo. Y esos electrones son muy importantes. Ahora, la mitad, mirar esto. Es un ATP de adenosine trifosfato. Un trocito llamado sin tres fosfatos, que en cada dos fosfatos hay un enlace de energía. Si los rompemos, se libera energía al día. Y a la vez, podemos seguir un fosfato y un ADP, adenosine difosfato, y porque tiene dos disfosfatos, gastando energía. Aunque gastar energía, está haciendo es almacenarla y guardarla de una forma que no pierde para usarla en otro momento o en un lugar. Y es lo que queremos hacer ahora mismo. Lo que hace la mitocondria. La síntesis del ATP, la manera. Uniendo un difosfato a un ADP, conectar energía, como sea. En esta cadena, cada cadena de transporte de electrones que hay en las crestas mitocondriales. Hay un complejo proteico más. Y esa de ahí es el ATP sintetasa. Y aquí es donde la matriz mitocondrial y aquí el espacio intermembroso. En ambos hay protones. En el que en el espacio intermembroso hay más. Así que los protones no van a querer estar ahí. Pero nuestro plan es que haya más protones en la matriz mitocondrial. Que la concentración de protones sea mayor. Y podemos engañarla para hacer que pasen ahí. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que más quiere un protón? Estar más cerca de un prototón. Como los dos tienen carga positiva, se repelen. Pero por otro lado, más cerca de los electrones porque su carga es negativa, atrae a la positiva. Y así, los electrones que habíamos obtenido antes de la oxidación molecular urbónica, se acceden a este complejo proteico. Que aprovechan para bombear protones al espacio intermembroso. Pero no les da electrones, sino que se los pasa al siguiente complejo. Otro que bombea otros protones más y complejo, se los pasa al siguiente. Y así lo van pasando, bombeando protones hasta que finalmente los electrones se los da a una molécula de oxígeno. Para que la cadena pueda quedar libre. Por eso tenemos que respirar, para que las cadenas de electrones no se bloqueen. El oxígeno lleva a los electrones. Ahora, hay más protones aquí. Así que hemos conseguido crear un doble desequilibrio, un desequilibrio, un desequilibrio eléctrico de la carga. Aquí hay mucha carga positiva que aquí. Por otro lado, el desequilibrio químico, la concentración de pH. Porque tener en cuenta el pH es más pequeño, más bajo, más ácido, cuanto mayor es la concentración de protones. Entonces, el pH del espacio intermembroso va a ser más ácido que de la matriz mitocondrial. Un doble desequilibrio. Y la extraterrestre tiene equilibrio. Así que estos protones que hay aquí van a querer volver a la matriz. Pero no pueden. Porque las bombas de un solo son tienen. Solo pueden volver a la matriz pasando a través del ATP sintetasa. Y aquí hay una cosa muy importante. Que nos digan que es un ATP sintetasa. O sintetasa. O sintetasa. O sintetasa. No son lo mismo. ¿Por qué no es así? Y con eso se confunden hacia los profesores. Ambas sintetasa y sintetasa sintecitan algo. Lo que sea. A partir de lo que los... Aunque una gasta energía y la sintetasa, la sintetasa, la sintetasa lo hace sin gastar ATP. Y la sintetasa hace gastando ATP. Esto es lo que puede ser el ATP sintetasa. Porque sería una enzima ridícula que tenía que sintetizar ATP gastando ATP. No. El ATP sintetasa es común como los de las... Como el de las centrales eléctricas. Ustedes saben que ya se quema carbón o otro combustible para calentar agua. Que va a pura presión o con una turbina y que genera energía y transforma en electricidad. Pues aquí se arrancan los electrones de esas moléculas para aprovechar, para crear una diferencia de concentración de protones. Y en esos protones que vuelvan a la matriz a través de la ATP sintetasa, sintetasa, les dé la energía necesaria para unir al fosfato al ADP. Esa es la fosforilización oxidativa de la principal función de las mitocondrias. La síntesis del ATP añadiendo un fosfato de ADP en fosforilización. Gracias a la energía producida por el paso de los protones a favor de la agraviente. Es decir, buscando el equilibrio de un espacio, de un mayor concentración, aunque hay menor, a través de una presión a un ATP sintetasa en su regreso a la matriz de la mitocondrial donde había sido bombeado, aprovechado los electrones. Se había obtenido, oxidando moléculas orgánicas, fosforilación oxidativa. Estas dos palabras describen el principio y el final de los procesos que se pueden olvidar los pasos intermedios. Sabemos que muchos venenos y antibióticos importantes bloqueando, atacando estos complejos proteicos, antibióticos para sus bacterias. Si las bacterias no tienen mitocondrias, no, obviamente. Y otras son prokaryotas y muchas estas utilizan el mismo sistema para producir energía. Y esas uniones de proteínas o son muy parecidas a sus membranas. El igual de la mitocondria es de su membrana interna. Estamos terminando. La mitocondria tiene su propio material genético, de forma circular, como los cromosomas circulares de las prokaryotes y ribosomas propios parecidos a los de las propias de otras. Además, las células no pueden fabricar, no lo pueden fabricar, no tienen informatización para alguna de sus componentes y se divide en partes, en bipartición como las prokaryotes. Por último, se tiene sus propios sistemas de revolución de genética interna y sus propias genéticas, enzimas genéticas. Y por lo tanto, las mitocondrias, que dentro de ellas, distintas, como lo haría la teoría de la evolución. Se protija la teoría de la evolución. Es decir, una célula, son teorías, desarrollar un organelo o mitocondria. Y en ese persiste de sobrevivir más y podemos transmitir herencia a sus descendientes, inundando aleatorias y selección natural, la teoría endosimbiótica, que significa la simbiosis desde dentro, propone que había dos células implicadas, dos células prokaryotes, una depredadora y otra que es capaz de desarrollar esas proteínas que producían mucha energía, mucho ATP, respirar, oxígeno, una célula respiradora. La depredadora habría citado a favor y citado a la respiradora para que así no lo habría degradado, así que empezaría la endosimbiosis. Una simbiosis en la que las dos tienen un beneficio, en la que una de las dos células implica, está implicada dentro de la otra. Así, la célula respiratoria estaría protegida y tendría todos los nutrientes que necesita. Se los daría a la depredadora. Y la depredadora podría aprovechar todo en exceso de ATP que produjera la célula respiratoria. Las dos tendrían un beneficio y eso les permitiría sobrevivir más. Pero aunque este haya sido el origen de las mitocondrias, al paso del tiempo, han hecho que las mitocondrias han adherido, han ido adherido subordinando muchas de las funciones a la célula, hasta que el punto de la célula, de la célula, célula y de la mitocondria no puedan sobrevivir, puedan sobrevivir fuera de la célula. Aunque en algún momento sí, fue una bacteria independiente. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.